¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, maestros dragoneros? El video del día de hoy va a ser muy épico, pero muy épico. Dragon City ha anunciado una nueva rareza. ¿En qué parte de este ranking estará ubicada? ¿Cómo van a ser los dragoncitos que salgan de esa rareza? ¿Cuánto tiempo falta para que esto llegue al juego? Todas esas preguntas serán respondidas a lo largo de este video. Así que, maestro dragonero, ¿qué está esperando? Y suscríbete, porque vas a participar de la gucha de todos los días y una vez al mes le damos 1700 gemas a un suscriptor. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara en este video. Muy bien, amigos, aparte de la nueva rareza, lo que tenemos disponible ya es la skin del noble dragón titano oculto. ¡Por fin! Ya la tenemos revelada al skin de este dragón y va a lucir de esta manera. Estamos en la página de Legendary George, una página confiable al 100% de todas las novedades que llegan de Dragon City. Y, amigos, tenemos por acá la skin del noble dragón titano oculto. ¡Por fin! Ya la tenemos revelada a tanto tiempo que la estuvimos esperando. ¡Qué fachera que está! La verdad que le queda muy piola. Una armadura color plateada, se lo ve muy terrorífico. Un par de cuernos extras. Y sí, la verdad, hay un cambio muy grande que le hacen al dragón. En fin, me encanta la skin. Pero, ¿cómo vamos a tener que hacer para conseguir la dragónica? Muy bien, ¿se acuerdan de la insignia del titano oculto? Esta insignia de la que hablamos en un show hace un tiempo. Bueno, ahora vas a tener que conseguir toda esta insignia para poder llevarte la skin del titano oculto. Y, al parecer, no van a ser muchas. Consiguiendo 80 insignias, nos vamos a poder llevar un dragón titano oculto. En un próximo evento que salga para el Black Friday. Y, consiguiendo 110 insignias, te vas a llevar la skin del noble dragón titano oculto. Junto con 500 orbes. Parecidas a las colecciones que tenemos del Ascendido Supremo. Con su skin is las 500 orbes. Pero, en este caso, nos piden 400. Bueno, para el titano oculto, solo nos van a pedir 110 insignias. Quizás se habiliten un pase particular para el Black Friday. Aún no lo sabemos, pero estas misiones ya están reveladas. Y, supongo que para conseguir todas estas recompensas, van a estar bastante accesibles para todo el mundo. Luego, amigos, tenemos revelado el siguiente dragón cuántico. El dragón fantasma cuántico. Este es el dragoncito que va a venir en el próximo pase divino. Está muy lindo, la verdad. Pega con la temática del Día de los Muertos. Así que, de mi parte, tiene la aprobación. Y ahora vamos a hablar de esto. ¿Una nueva ventaja de velocidad? ¿Qué es esto, Dragon? Y, al parecer, se estuvo hablando de una nueva ranura que llegará a Dragon City. Donde vamos a poder colocar unas ventajas de velocidad. ¿Y qué? ¿Tu dragón va a atacar mucho más rápido? No. Esto nos va a ayudar a tener el primer ataque en cada combate que realicemos. Sinceramente, desconozco el funcionamiento exacto de esto. Pero, básicamente, nos va a ayudar en obtener el primer ataque cuando realicemos un combate en las arenas o en cualquier otro lugar de batallas. Todos saben que tener el primer ataque en una batalla puede ser clave para ganarla. Entonces, esta nueva ventaja de velocidad nos va a facilitar a tener el primer ataque en cada combate. Así que, nada. Tendremos que esperar a que Dragon City lo habilite en el juego que supongo que llegará para el Black Friday. Y bien, amigos. Llegó el momento de hablar de la rareza mítica. La nueva rareza que va a llegar a Dragon City. Y no. No va a ser mucho mejor que la rareza heroica. No se ilusionen con eso. La rareza mítica ocupa su lugar entre los dragones legendarios y heroicos. Por cierto, otra vez parece que van a cambiar el diseño de los escudos de las rarezas. Y eso a mí ya me pone tedioso. Porque todos saben que los escudos más facheros son estos que ya tenemos en el juego. Espero que no los toquen. En fin, la rareza mítica va a ser para aquellos dragones legendarios de categoría 10. Y vos, jugador, que estás perdido y no sabes cuáles son estos dragones. Te doy un ejemplo. Este es un dragón legendario normal. El dragón mazmorra. Y es categoría 9. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando venís al apartado de estadísticas, vas a notar que este dragón legendario puede tener un máximo de 274.000 de vida. Eso lo ubicas como un dragón legendario de categoría 9. Luego tenés este dragón legendario, selva salvaje. Este gordinflón. Que aparte de tener su símbolo de dragón VIP mítico, ese que tiene colgando en el pechamen. Con eso ya te das cuenta que es un dragón VIP mítico. Pero en algunos casos no lo tiene. O quizás no lo ves. Pero si venís a sus estadísticas, vas a notar que este dragón puede llegar a tener hasta 301.000 de vida como máximo. Totalmente diferente al dragoncito legendario que vimos hace un momento. Y de esta manera te das cuenta de que este dragón legendario es categoría 10. O sea, un dragón VIP mítico. Y existen varios dragones VIP míticos muy famosos. Como por ejemplo el titán puro. Que también puede tener 301.000 de vida como máximo. Y tiene su símbolo colocado en el hombro. Pero yo me pregunto, ¿qué pasará con los dragones vampiros? ¿Por qué dragón? Porque mira, el vampiro soberbio no tiene en ningún lado el escudo de vivir mítico. Pero aún así puede tener un máximo de 301.000 de vida. O sea, como un dragón de categoría 10. ¿Será que estos dragones vampiros van a entrar en ese apartado de rareza mítica? Ya veremos qué decide Dragon City con esto. Luego tenemos esta imagen donde se ve una filtración de la ventaja de velocidad. Lo que no entiendo acá es por qué esta ventaja se la ve reflejada como un tercer ataque. O sea, ¿qué es esto? Lamentablemente vamos a tener que esperar para que Dragon City lo confirme. Pero por el momento sé que tiene que ver con tener el primer ataque a la hora de entrar a un combate. Y tenemos más novedades sobre la nueva rareza mítica. Ya tenemos el color de sus orbes, esencias y orbes comodines. Y son rosadas, amigo. ¿Que estas también fueron compradas por el Inter de Miami o qué? Bueno amigos, a no confundirse. Esencias moraditas tirando a rosadas son legendarias. Esencias completamente rosadas son esencias míticas. Y orbes y los demás. También para diferenciarlo vamos a poder ver la M en el símbolo de las orbes comodines. En fin, me encanta el diseño fachero que tiene esta rareza. Está bueno. Amigos, en esta imagen podemos ver algo que por fin nos va a ayudar muchísimo. Es una interfaz la cual nos ayuda a ver cuáles son los ataques especiales que tiene un dragón. Acá están viendo la del vampiro glotón. Efectivamente tiene el ataque especial. Hace mucho daño cuando se queda con poca vida. Y acá tenemos muchos más ataques. Todo lo que ya existen en el juego. Una lista larga. Para que nadie se pierda con estas habilidades especiales. Y tenga que estar buscando en internet cómo funcionan, cuál hace cuál y así. Esto sí que nos va a ayudar bastante. Para encontrarla solo tenés que darle en el iconito que sale de habilidad especial cuando selecciones a tu dragón. Así que de esta manera quedaría la nueva rareza mítica. Muy buena idea de parte de Dragon City. Para que la gente ya no se siga confundiendo con lo de categoría 9, categoría 10 y todas esas boludeces. Muy bien, ahora solo tocará esperar a que llegue el Black Friday. Para ver las nuevas recompensas que van a dar. Y supongo que todo esto empezará cuando termine el pase divino que tenemos actualmente. O sea, el día jueves. No sé ustedes, pero yo me muero de ganas de conseguir la skin del noble dragón titano oculto. Está muy fachera. Y amigos, hasta acá dejamos el video del día de hoy. Si llegaste hasta el final, comenta un caballo. De esa manera me voy a dar cuenta de que vos sos un fiel y te quedaste hasta el final. Y entre los fieles voy a sortear una hucha aparte. Así que maestros dragoneros, eso ha sido todo. Espero que te haya servido toda esta información. Suscribiste y dale like que nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós maestros dragoneros.